Música Te advierto que esta vez soy un poco más fuerte. Opté por el color dorado para hacer notar este canto. Más claro no puede ser. ¡Listos! ¡Nada tarde! ¡KBKBK ha aumentado 10 veces! ¡KBKBK ha aumentado 10 veces! No me dejé un rumbo tan mejor atrás. ¡KBKBK ha aumentado 10 veces! ¡Energía máximo por él! Usa la muerte. Confiaste. ¡Muy bien! ¡Solo que quiste! ¡Espera! ¡Muy bien! 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 ¡Exista! ¡Qué pedrera! ¡No puedes ganarme! ¡Resígnate!